Es importante que todas las personas, sin importar su sexo o su orientación sexual, estén tomando medidas para protegerse. Yo por ahora no estoy infectado con el PIH y lo que hago para cuidarme es usar preservativos y también estoy en el programa para usar PET y pues también un poco de responsabilidad con la gente con la que tengo relaciones sexuales, informar a la persona y ser honesto con la persona. Tuve que hacer un trabajo con mi hija y decirle que su mamá había sido valiente, que se había tomado unos tratamientos y que gracias a sus medicamentos ella no tiene VIH. Sergio tiene 20 restos de años de diagnóstico, es completa y certeramente indetectable, incluso puede gozar de mejor salud que la mía. Hoy en día estoy tomando mi medicamento, soy adherente, estoy recuperando mis defensas. Las probabilidades de vida son máximas y que realmente puedes seguir con tu vida teniendo el medicamento. Diariamente estábamos expuestas a poder perder nuestra vida en manos de estos sujetos. Sufrir las agresiones, la tortura, la discriminación. He visto muchos jóvenes de mi edad que tienen un estigma muy grande. Tener un diagnóstico de VIH no nos hace menos y tampoco nos hace más que nadie. Simplemente somos seres humanos con iguales derechos, iguales deberes. No sos una persona acidosa, sos una persona con un diagnóstico de salud. Punto. Si tengo o no tengo VIH u otra enfermedad, eso no importa, porque eso no me limita como ser humano. Hasta que no tengamos la cura debemos seguir invirtiendo. Porque entre más personas con VIH más se incrementa el costo para el país. Los países necesitan a los médicos disponibles para dar atención con calidad y sobre todo la importancia de que haya un acceso universal a la atención. Creo que todos tenemos la responsabilidad de terminar con el SIGA. Con el compromiso político de los gobiernos. Yo creo que lo más importante aquí es erradicar la discriminación. Por más que estemos hablando de el fin de la epidemia, el VIH va a estar presente en la vida de todas las personas y que tenemos que seguir adelante y seguir viviendo.